Muy buen día Liliana, un abrazo a la distancia y un saludo grande para tu audiencia de la mañana. Daniel, ¿nos puede explicar cómo les ha ido en la reunión? ¿Se han podido conversar de manera abierta? ¿Qué impresión les ha dado? ¿Qué respuesta le dieron? ¿Le dieron alguna respuesta al menos? Bueno, nosotros tuvimos una audiencia privada el día de ayer con el secretario de Hechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, con la doctora Gabriela Neme y con una de las personas que estuvo aislada en la escuela 18, que es Silvina Quevedo. Nosotros tuvimos una audiencia privada por fuera del arco político, porque entramos a dialogar con el secretario de Derechos Humanos en condición de víctima, porque Gabriela Neme resulta una víctima de este atropello institucional. recordemos que fue detenida, golpeada, esposada, vejada y trasladada por varias horas a una dependencia policial. En tanto, la señora Silvina Quevedo fue encerrada en la escuela 18 por 20 días. En ese contexto, yo acudo como abogado de la doctora Neme y tuvimos una reunión. El secretario con nosotros, al menos, se mostró muy interesado en las situaciones. Pudimos expresar, narrar los hechos, llevar carpetas, fotografías, datos relacionados a la situación de Gabriela Neme, que yo consideraría que sería ya una perseguida política, porque todo lo que le hicieron a la abogada, a mi colega, está de más. Hubo violencia institucional, claramente, por la forma en que fue detenida y la forma en que fue tratada. Nosotros tenemos, le cuento, tenemos previsto, no sé si en la jornada de hoy, porque también tenía que dar otras entrevistas a otros medios, pero vamos a entrevistarla a la doctora Neme. Aparte de esta situación, que yo me imagino que con ella vamos a profundizar, ¿se tocó otro tema, doctor? ¿Se añadieron otros aspectos a la conversación? ¿O se centró todo únicamente en lo que fue la detención que, bueno, ha tomado también el Estado Nacional e Internacional? No, no, por supuesto que no. Nosotros con Gabriela venimos hace 10 meses bregando por la defensa de los derechos de los formoseños. Hicimos cientos de presentaciones, tuvimos activa participación con los varados, logramos el ingreso de muchas personas, más de 1.500. aparte de después sale el fallo en la corte que permite ya el ingreso de todos. Con Gabriela estuvimos trabajando con los aislados, defendiéndolos, haciendo presentaciones para que se los liberes, y todo ese conjunto de casos y de situaciones, nosotros los expusimos y presentamos las documentaciones que correspondan para que el secretario pueda tener una ilustración. ¿Quién mejor que Gabriela y yo para tener esas documentaciones que ya hace tantos meses venimos trabajando? Tenemos una inmensa base de datos de todo lo que está pasando en Formosa. Y específicamente, ¿qué le han requerido en ese sentido, doctor? ¿Qué le pidieron? ¿En qué sentido que accione? ¿Qué haga qué? Nos pidieron muchas explicaciones, muchas explicaciones de casos particulares, por supuesto que iban tomando nota de lo que los expresábamos, casos puntuales, se focalizaban y anotaban en su agenda, como elaborando un borrador de la sinopsis que nosotros le íbamos haciendo. La verdad que se mostraba muy interesado, el secretario terminó nuestro tiempo de reunión y pidió quedarse un rato más con nosotros porque quería seguir escuchando. Porque nosotros fuimos, nosotros no fuimos con una postura política, nosotros fuimos a exponer como ciudadanos, y en el caso de Gabriela y Quevedo, como víctimas. Estábamos totalmente afuera de lo que es un contexto político. Entonces yo creo que eso despierta el interés del secretario de Derechos Humanos, que tenía el testimonio, face to face, como se dice, tenía el testimonio a pleno, estaba escuchando a quienes eran víctimas. No había un diagrama político de por medio. Fuimos con documentaciones, testimonios y dos víctimas, a dar fe de lo que estaba pasando. Por eso le pedí... Y la verdad que... No, disculpe doctor, por eso le preguntaba, ¿ustedes qué le pidieron a él? Entendemos que él los escuchó, que iba tomando nota, como me dice recién, pero específicamente ustedes han requerido algo en específico, como para decir, bueno, cuando pase determinado tiempo, evaluar si es que se ha cumplido o no. Sí, nosotros, por ejemplo, por la señora Silvina Quevedo, hemos pedido que se la resguarde en cuanto a su fuente laboral, porque ella es dependiente del Estado provincial, es docente, y el secretario tomó todos los datos de ella, número de documentos, intercambió el número de teléfonos, y le brindó una total garantía de que su fuente laboral no va a ser tocada. Él mismo se ocuparía de hablar con las personas del gobierno para que no haya represalias sobre ella. En cuanto a la situación de Gabriela Neme, vamos a brindar más datos de la causa judicial, de los efectivos policiales que actuaron, porque recordemos que el ministro dijo que él no dio ninguna orden y que desconoce quién dio la orden de detención. Entonces aquí tiene que haber un responsable, seguramente va a terminar siendo responsable el comisario que estuvo a cargo en ese momento, cuyos datos también se los llevó el secretario de Derechos Humanos por la gravedad en la que fue tratada una concejal con fueros parlamentarios, recordemos. Doctor, en base a todo esto que ha ocurrido, no sé si usted tuvo la oportunidad después de escuchar la conferencia de prensa, si le pareció prudente, o cómo se está manejando hoy por hoy esta autoridad nacional, o qué reacción tuvo cuando escuchó lo que dijo. No, 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 mirá, yo creo que Horacio Petragala utilizó terminología y lenguaje jurídico, bien dice, no existen centros clandestinos de detención, si eso es una subjetividad, es una subjetividad, y en cuanto a que no exista violación sistemática, él utiliza la palabra sistemática, sistemática, en ningún momento dijo no hubo violación a los derechos humanos, que es otra cosa. Entonces, mientras toda la gente pensó que no hubo violación a los derechos humanos, él fue bien claro en sus palabras, no, hay violación sistemática, o sea que la violación de los derechos humanos no se prolonga por años, sino que hay una violación de derechos humanos en este contexto, en el contexto de pandemia, en el trato que tuvieron muchas personas, pero recordemos que este contexto de pandemia no lleva dos, tres, cuatro o cinco años, entonces está claro que no va a haber una violación sistemática, como bien lo dijo el secretario, pero sí, hay que dejar en claro que en ningún momento dijo que no hay violaciones a los derechos humanos. Sistemática coincido, no hay un sistema perverso para violar los derechos humanos, pero de que hay violación de los derechos humanos yo sigo sosteniendo, porque se están violando tratados internacionales de derechos humanos a los que Argentina fue suscrito y que tiene rango constitucional. Doctor, sin llegar a... a veces es imposible, porque ya hay... por ahí la gente prejuzga, o directamente... no sé si el clima preelectoral hace que no se salga ese microclima así chiquitito, que me parece que la mano ya es grande, en el que algunos referentes políticos partidarios de todos los partidos están inmersos, no se ve más allá del ombligo, cuando se hace una crítica o cuando se defiende algo. Se escuchó decir al secretario de Derechos Humanos de Nación que ante las denuncias por malos tratos por parte de algunos efectivos de la policía de la provincia, ya el gobierno como que había tomado conocimiento de todo esto y dijo que iban a capacitar a las fuerzas con todo lo que tenga que ver con mejores tratos, con una línea que va a bajar directamente de Derechos Humanos de Nación. Usted formó parte de la fuerza policial, ¿cree que con esto va a alcanzar, con estos casos que se han denunciado, o es un paso adelante que se da? ¿O cómo tomó la noticia cuando la escuchó? No, yo conociendo las fuerzas de seguridad, yo creo que van a sacar del cargo a varios comisarios y a varios oficiales que actuaron en esos procedimientos, eso está dicho, en la policía del hilo se corta siempre por los más finos, lamentablemente ellos por ahí obedecen órdenes, pero aquí por ejemplo que hay un gran problema, los van a terminar haciendo sumario administrativo y quizás sacándolo de la fuerza, porque así funciona la policía. Y en cuanto a la capacitación, yo creo que bienvenido sea, porque ya cuando estuve dentro de la fuerza siempre consideré que es escasa y casi nula la preparación que tiene la policía para el trato humano. La escuela de oficiales, por ejemplo, tiene una materia que se llama modelo formoseño y enseñan el modelo formoseño de Gildo y Fran, pero creo que enseñan muy poco a lo que es el trato con la gente, el diálogo y muchas veces la mediación que soluciona muchos conflictos. Una capacitación en materia de derechos humanos vendría bien, y también no creo que borre las actitudes de la fuerza porque esto la vienen arrastrando desde muchos años. Los abusos en la policía están desde hace mucho tiempo y para que eso dé fruto tendría que haber una capacitación técnica en derechos humanos de por lo menos dos o tres años para tener una nueva generación de policías que realmente estén preparados para el trato con la gente y evitar estas situaciones porque los abusos no solo se han cometido con la doctora Gabriela Neme, se han cometido con la otra concejal, con Ruiz Díaz, se han cometido con Luis en Clorinda que fue brutalmente golpeado y prácticamente desaparecido por unos días hasta que finalmente se supo que estuvo en Noronha y ahora siendo con la cuarentena en un hotel curándose de las heridas. Es un caso muy feo, otro caso de abuso se ve en las comunidades originarias, por ejemplo, los originarios que salieron a protestar porque ya no tenían para comer, no podían salir a cazar, no podían salir a pescar, tampoco podían ir a retirar dinero de otro pueblo porque están en fase 1 y los originarios tuvieron hambre. Esa es la realidad. Encerrados no pueden conseguir el alimento para su familia, salieron a protestar a una ruta y fueron brutalmente golpeados por las fuerzas policiales. Creo que ese no es el camino, o sea, si bien ellos están lejos, pero con la tecnología de hoy a los 10 segundos se obtiene el video y se sabe lo que está pasando. También otro abuso, por ejemplo, las madres originarias que fueron a protestar por el estado en el que estaban sus hijos, que no lo veían hace días y también fueron encarceladas. En ese contexto, creo que las fuerzas se están yendo un poco, un poco mucho, dentro de sus facultades. Se están extralimitando. Doctor, si le parece, no sé si tiene alguna otra cuestión más que mencionar sobre esta reunión de ayer, y si no es así, tengo entendido que se está preparando, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, igual usted tiene permiso para corregirme si lo hago. ¿Están preparando una presentación judicial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Puede ser? ¿Es así? ¿En qué se basaría? Sí, si el día 27 de enero entró por mesa de entrada, vía digital, claro, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud de medidas cautelares. La presentación la hicimos con el doctor Francisco Neto, que está en Buenos Aires. Yo desde aquí, trabajamos en conjunto y esa presentación tiene la identificación de MC 70-21 Argentina. es una solicitud de medidas cautelares justamente para los hermanos originarios que realmente están desamparados, son los olvidados. Ayer vimos que el secretario Horacio Pietragala vino, visitó Formosa, dio vueltas por tres o cuatro centros de aislamiento de Formosa, pero Formosa no es solo capital. Formosa también tiene a Clorinda con más de 150 días de bloqueos. El secretario a ese lugar no se fue a dialogar con nadie. Formosa también tiene a los hermanos originarios, tenemos las comunidades más grandes de la Argentina en el oeste, donde se están vulnerando derechos indígenas, derechos humanos. Por eso la solicitud de medidas cautelares. El secretario de Derechos Humanos tampoco se fue al oeste a hablar con los originarios, que ellos sí la están pasando realmente mal. Imagínese usted, si se cometen abusos aquí en la ciudad de Formosa, donde están todos los medios de prensa y hay un número de personas que todo el día transitan celular en mano y tienen otras posibilidades económicas, imagínese usted lo que está pasando a 500, a 600 kilómetros de esta capital en el monte, donde muchas veces no hay señal telefónica, donde la pobreza reina, donde los originarios están solos y son realmente avasallados. Se han presentado 18 carpetas que contienen el material fílmico, videos, serían audios, fotografías, testimonios de los hermanos originarios y se pide una medida cautelar inmediata de protección para ellos. Estamos anotando, doctor, para no olvidarnos, más allá de que nos quede después, y ya en un ratito va a estar en redes sociales la entrevista. Entonces, me decía 18 carpetas, ¿no?, con material de toda índole para pedir la protección. ¿Eso qué significa? ¿Qué debería hacer el gobierno de la provincia cuando falle, si es que falla esta instancia para que se preste más atención a estas cuestiones? Bueno, una medida cautelar es una medida inmediata, inmediata, dado a que si la situación se prolonga en el tiempo, podría traer consecuencias peores aún. Por eso se llama cautelar, es una medida de protección inmediata y experta para que la situación no se agrave más de lo que está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha fallado en situaciones similares por comunidades originarias de Brasil, de Colombia, de Paraguay, de Perú, y ahora estamos planteando por las comunidades originarias de Formosa, Argentina. ¿Qué pasa en esto? La Comisión Interamericana estudia, mira los elementos probatorios y si considera que existe una vulneración de los derechos humanos, libra una orden a la República Argentina, para que de forma inmediata cambie el modelo que está aplicando por otro modelo que respete los estándares de derechos humanos. En principio es lo que primero ordena a la Argentina que cese el accionar porque se están violando derechos humanos y que cambie el modelo de prevención sanitaria que está aplicando. Obviamente la nación argentina ordena la provincia de Formosa y así es como se soluciona inmediatamente en caso de que la situación continúe en caso de que la situación continúe o haga caso omiso se plantean sanciones en el orden internacional y la Argentina incurriría en responsabilidad internacional ante los organismos internacionales. Esas sanciones son muy graves dentro del contexto global porque países que apoyan los derechos humanos por ejemplo aplicarían algún tipo de bloqueo económico a la Argentina hasta que se subsane la situación. Si bien parece una presentación y por ahí la gente no sabe qué es la Comisión Interamericana o qué es una cautelar por eso me tomo el tiempo de explicar Es importante pero uno cree que todos sabemos pero no es así para ir haciéndole mucho más fácil para que las personas entiendan qué es lo que se pretende Doctor yo anoté lo que usted dijo recién y me quedé con el hecho de que mencionaba que se cambia el modelo de prevención sanitaria ¿qué significa esto? ¿qué debería mejorar si se puede sintetizar porque me dijo que son 18 capetas ¿no? Claro específicamente ¿qué quiere el modelo de prevención el modelo de prevención sanitario que se está aplicando en Formosa es el bloqueo total por ejemplo en fase 1 la prohibición de circular de acuerdo a los índices de contagio la prohibición de salir de una localidad a otra localidad o de trasladarse y esto por ejemplo en el oeste en las comunidades originales es inaplicable es realmente inaplicable porque son gentes que necesitan movilizarse por el monte ir al río cuidar sus animalitos sus cabras porque ellos viven de eso ellos comen día a día de lo que traen del río o de lo que traen del monte entonces no podés aplicar un bloqueo sanitario de la naturaleza en la que se está aplicando a esas personas va a tener que ser flexibilizar de cierta forma la medida sanitaria impuesta por el gobierno de Formosa o buscar algún otro medio alternativo pero que no restrinja totalmente la posibilidad de comer o de bien dicho traer el alimento para sus familias otra situación que se da es que también deberían corregir es el traslado de los originarios desde su comunidad a lugares lejanos trasladan por ejemplo de María Cristina o del Potrillo a Ingeniero Juárez a 100 150 kilómetros o hasta Lomitas inclusive a más de 200 kilómetros y es un desarraigo fuerte para los originarios porque para ellos comunidad es familia ellos no son como nosotros nosotros decimos barrio y en el barrio vivimos un montón ellos dicen comunidad esa comunidad está compuesto por sus ascendientes y descendientes y que quiere decir que son familias son son de naturaleza originaria y tienen un vínculo familiar fuerte por eso es que los originarios cuando tocan a uno prácticamente salen todos porque son comunidad son una gran familia que la denominan comunidad y ese desarraigo ese desarraigo para ellos trae un trastorno psicológico muy grande sumado a ello que hay lugares en donde ni siquiera hablan el castellano aparecen tres o cuatro personas de blanco con la policía y se llevan a sus hijos y el originario no entiende ni el motivo ni el porqué la madre solo se queda con la imagen de tres hombres de blanco sacándole sus hijos o sus padres de la casa por más que se lo explique no van a entender porque no hablan el mismo idioma están muy asustados hay casos de originarios que se fueron a vivir al monte por ejemplo que salieron de su casita y de la comunidad y se fueron a refugiarse en el monte porque están asustados no saben lo que está pasando y tienen miedo de ser llevados de ser llevados sacados de su comunidad desarraigados de su familia y puestos en lugares que ni ellos saben entonces eso es una corrección que se debe hacer de manera inmediata en todo caso disculpe doctor de lo que me está explicando ¿ya se presentó esto o se presenta la semana que viene? ¿qué instancia están? ya se presentó el 27 de enero a las 15.30 entró en mesa de entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de enero ¿cuánto tiempo hay que esperar doctor para ver cuál sería el dictamen que se da? no sé si usted me va a corregir si me equivoco son como es una medida rápida que debe ser resulta de manera inmediata son 10 o 15 días nada más el contexto de Formosa vamos a ver si lo resuelven de manera individual en ese caso porque Formosa esta es la tercera solicitud de medidas cautelar que tiene una la pidió la asociación base republicana otra la pidió la cámara de diputados de la nación de lo que de cambiemos y la tercera cautelar la pido junto con el doctor Francisco Neto entonces Formosa hoy por hoy tiene tres solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por eso estoy seguro que se va se va a ver la situación porque por algo ya hay tres presentaciones sobre Formosa y sobre las mismas situaciones entonces algo está pasando en Formosa porque no es que no es que uno se levanta un día y dice tengo ganas de hacer una cautelar voy a hacerla no, no tiene que haber fundamentos y pruebas suficientes para hacer una presentación internacional porque son son organismos internacionales están en otro nivel no, no, no no son no es como ir a la policía hacer una denuncia o ir al juzgado hacer una denuncia no, no, no o sea para llegar a esos organismos tienen que estar bien elaboradas bien fundamentadas y bien probadas las situaciones y Formosa tiene tres solicitudes de medidas cautelares entonces evidentemente algo está pasando en Formosa Doctor le agradecemos mucho la comunicación entonces nos ha quedado claro que se ha tocado en la audiencia cuestiones que tienen que ver con la reciente detección de la doctora Gabriela Neme que además de ser abogada del foro local también integra en este caso el grupo de consejales de la ciudad y pero que no fue el único tema de lo que me está diciendo lo que conversamos también se han hablado de otras cuestiones de otras denuncias que ustedes acercaron y ya también se visibiliza esta presentación que usted nos contó que se hizo recientemente en este organismo internacional y que están esperando las resoluciones del caso cuando tenga más novedades por supuesto estamos a disposición para poder comentarlas aquí en Canal 7 bueno bueno Liliana nosotros vamos a estar vamos a seguir trabajando con Gabriela porque ya lo venimos haciendo desde hace tanto tiempo hubo una serie de sucesos que yo creo que va a traer buenas nuevas para Formosa estoy seguro más allá de los dichos del secretario de derechos mano de la nación creo que fue un juego de palabras y una terminología jurídica pero estoy seguro que van a haber recomendaciones para Formosa porque es muy evidente lo que ha sucedido gracias doctor esperamos que tenga un buen día estamos por supuesto a consideración que tienen más novedades gracias